Pobre país al mío, pobre patria maltratada, por cuatro desaprehensivos que no sirven para nadie. Pobre país al mío, pobre patria maltratada, por cuatro desaprehensivos que no sirven para nada. Hoy por hoy no vale mucho pensar, las cosas están tan feas para todos, mi patria sufre de una pesadilla, el gobierno no es una maravilla, se escucha si eres consciente de la actualidad, se dan ganas de no salir ni al portal, de no escuchar tanta mentira y falsedad, de creer que no estás en la realidad. Pobre país al mío, pobre patria maltratada, por cuatro desaprehensivos que no sirven para nada. Ya no se puede vivir, no existe ningún equilibrio, los pobres son aún más pobres y los políticos más ricos. Si presumes de bandera, te estás jugando la vida, y si eres patriota, te dicen que eres un idiota. Pobre país al mío, pobre patria maltratada, por cuatro desaprehensivos que no sirven para nada. Hoy por hoy no vale mucho pensar, las cosas están tan feas para todos, mi patria sufre de una pesadilla, y el gobierno no es una maravilla. Pobre país al mío, pobre patria maltratada, por cuatro desaprehensivos que no sirven para nada. Por cuatro desaprehensivos que no sirven para nada. Para nada. Para nada. Gracias por ver el video.